Buenas gente, que tal, soy Lenin, estamos en un nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a hablar acerca del Transmog Estamos hablando del señor Transmog que se suponía que llegaba en agosto Estamos a día 7 de agosto Amazon, el Transmog, que pasa con el Transmog Venía en la Season 2, llevamos ya mes y medio de la Season 2 ¿Y el Transmog qué? No, es que la Season 2 va a ser una Season super importante Porque llega el Elite Trial, el Seasonal Trial, el Transmog ¿Y el Transmog, bro? No, es que el Transmog vendrá más tarde Vais a farmear primero los Transmog Tokens que dijisteis Hola, ¿qué tal? Que sepas que todos estos vídeos están grabados en la plataformita morada Si no me sigues en la plataformita morada No sé qué haces que no me estás siguiendo en la plataformita morada He dicho ya que hago directos en la plataformita morada Oh, ¿por qué lo dices tanto, Lenin? Eres muy pesado Pues sígueme en la plataformita morada y no seré tan pesado, crack Venga, disfruta del vídeo Que sí van a poder farmear por medio de Elite Chest Y por medio de, pues, otras formas, ¿vale? Y no se puede todavía Porque aún no habéis implementado el Transmog Tiene que llegar un NPC Se supone que va a ser como un NPC o algo así Un señor que nos va a, pues, eso Canjear esos Transmog Tokens Por, pues, la pieza que queramos de equipo Para quedarnos con su skin Básicamente, eso es el Transmog Para quien no sepa de qué va El tema es Se ha filtrado Filtrado Y digo filtrado Porque realmente no es una filtración No es que haya un dato por ahí Que la gente haya datamineado Que no se supiera No Porque literalmente En el último post que hicieron Hablando sobre el parche ¿Vale? En el parche Dijeron que las arenas El mapa de arenas Cambiaría el próximo día 15 de agosto El cual se cambió El último parche que tuvimos ¿Vale? Se cambió O sea, estaba la arena normal Y luego cambió a la arena de Brimstone Sands ¿Vale? Y ya previamente a esa Ya había cambiado A la Brimstone Sands Y luego, mediante un parche Cambiaron a la normal Y ahora en este parche Hemos cambiado a la de Brimstone Sands Por lo tanto, la normal Llegará en el siguiente parche El día 15 Que ya está programado Ese parche Y en ese parche Ya os lo digo yo Para empezar Va a desaparecer el evento ¿Vale? Va a cambiar de evento O vamos a quedarnos sin evento No sé si es que van a cambiar el evento Y vamos a llegar al del azufre O no sé qué movidas Hablaremos próximamente de ese evento O que directamente va a haber El evento del Transmog Espero que metan algún tipo de evento De Transmog Farmear tokens O no se sabe aún Si van a haber algún tipo de De pago A lo mejor se pueden pagar Los Transmog tokens Espero que no Pero tampoco lo vería mal Ya que es algo estético La verdad Mientras que se puedan Farmer de forma gratuita Jugando al juego Me parece perfecto Que se puedan pagar también La verdad Para gente que a lo mejor No quiera Y diga Me lo compro Y ya está Porque al fin y al cabo Son skins Entonces en ese aspecto Me importaría poco El tema es que Cien por cien Casi cien por cien asegurado La fecha es El día quince De agosto Mismo día Que casualmente Sale El Wayfinder Un nuevo MMO El cual hemos hablado Bueno MMO like ¿Vale? Porque no se llega a ser un MMO Es rollo Looter Shoot Terraro Warframe Creo que también tiene Zonas de mundo abierto Pero bueno Igual que Warframe En ese aspecto Y también Destiny Es un rollo De ese estilo No pinta mal Lo estaremos jugando en directo Por cierto Aprovecho para decir Que ahora mismo Estaremos en directo ¿Vale? Estamos ahora mismo El pecha de ahora Que estáis viendo este vídeo A las seis de la tarde Hora española Estoy en directo Así que pasaros Porque vamos a hablar De cositas acerca del Transmog A ver skins del juego Que eso tiene muy buena pinta El otro día estuvimos en directo Viendo skins Los espadones Son espectaculares O sea Mil veces mejores Las skins del juego Que las skins de pago Que meten en la tienda Mil veces mejores Son espectaculares Y tengo muchísimas ganas Pero muchísimas ganas De ver como acaba Yendo todo esto Y como Se acaba Como acaba funcionando El tema del Transmog Ya sabéis que aquí tenéis Toda la información Literalmente la tendréis Toda aquí Así que por esa parte No os preocupéis ¿Vale? Aparte de todo esto Decir Que pronto Se viene Un Death Update Un Death Update Hablando acerca de la Season 3 Y todo el contenido Que va a tener la Season 3 Que eso Mucha gente que a lo mejor No se ha dado cuenta De que A estas fechas Más o menos En la Season 1 Hicieron un Death Update De hecho Hoy es lunes Hoy tiene que haber Un Fortune Eternum No creo que sea Un Death Update Pero puede ser Que caiga un Death Update Hoy En cuyo caso Tendréis vídeo Instantáneamente En el momento En el que salga Y lo Lo grave Y lo veamos Todo Y lo reaccionemos Y toda la información De ese Death Update Lo tendréis Se vienen muchas cosas Porque claramente La Season 3 Va a ser la segunda Expansión de New World El nuevo arma Que hablarán Del nuevo arma A lo mejor Dan algún tipo De teaser Como hicieron Con el espadón Veremos Como acaban Hablando sobre todo esto Si dan más información De la que tal O a lo mejor Se reservan Alguna que otra cosa Yo espero Espero de corazón Alguna que otra sorpresa De cosas Que no sepamos Por ejemplo Las monturas Ver un poco más Cómo funcionan Las monturas Pero así en general Eso es todo Lo que tenemos Así que Poquito más Que decir Al respecto No quería tampoco Hacer un vídeo Demasiado largo Yo creo que lo he hecho bien Es un vídeo cortito Conciso Información Y poquito más Que decir al respecto Si os ha gustado Toda esta información Si os ha servido Para algo Ya sabéis Que podéis darle un like Suscribiros Dar a la campanita Y para no perderos nada Y ya estaría Gracias por estar aquí Un día más chicos Y venga Un saludito Hasta luego Chau Chau